Bien, comenzamos el tercer bloque de Champions News, en un ratito repasamos todo lo ocurrido con la Fórmula 1 y su presentación en Mónaco. Ahora vamos a trasladarnos a Alemania, al circuito de Nürburgring, donde allí corrió en Notion Life el WTSC, la cuarta fecha de la temporada donde hubo doblete de Volvo, la primera carrera ganada por Nick Katzburg y la segunda por Ted Bjorg. En cuanto a los argentinos, el Bebu Girolami y Esteban Guerrieri clasificaron noveno y décimo, Guerrieri terminando quinto la primera competencia y octavo la segunda y el Bebu chocó la primera carrera. Sí, chocó la primera carrera y en la segunda directamente no puedo alargar, no fue un buen fin de semana para Bebu. Chocó a raíz de la rotura de un neumático en el Volvo. Así que de esta manera Nick Katzburg es el nuevo líder del campeonato del WTSC. Repasamos todas las imágenes de la cuarta fecha de la temporada. ¡Vamos! One, edición especial y de colección con los 70 años de Ferrari. One, un producto premium de campeones. Néstor Girolami y Esteban Guerrieri largaban adelante la primera carrera del WTSC Nürburgring. El Bebu lideró desde el principio hasta mitad de carrera, en tanto Esteban perdió dos colocaciones en la partida con Bjork y Benani y quedó cuarto. Luego fue superado también por Shilton y Huff, sufriendo con la velocidad final del cruce. Girolami perdió la punta con su compañero Bjork y cuando marchaba segundo en la última vuelta sufrió la rotura del neumático delantero derecho y se pegó fuerte contra un Wall Rail, por lo que no solo debió abandonar, sino que se quedó sin correr la segunda competencia. Ganó Bjork, el segundo fue Benani, tercero Huff, cuarto Chilton y quinto Guerrieri. Nicky Katzburg se escapó en la punta en la segunda carrera, seguido por Norbert Michelis, que había partido primero tras marcar la pole y Robert Huff. No hubo demasiadas variantes de posiciones en el impresionante circuito de más de 25 kilómetros. Guerrieri, quien largó noveno, pudo superar a John Filippi en la partida y mantenerse en la octava colocación cerca del holandés Tom Coronel. Con esta victoria, Katzburg ascendió a lo más alto del campeonato, superando a Tiago Monteiro, que llegó último en la primera carrera por la rotura de un neumático y fue décimo tercero en esta segunda prueba. Michelis terminó segundo, Huff tercero, Bjork cuarto y quinto Chilton. Edman, distribuidor nacional de correas Gates, la línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Distribuye Gates para todo el país. Edman, en internet edman.com.ar Bien amigos, continuamos haciendo Campeones News. Descubrimos ante ustedes la revista Campeones. Ahí está, toda teñida de rojo, porque se están celebrando los 75 años de Ferrari. Esta marca tan emblemática y ahí están todos los triunfos de Ferrari, exceptuando el de este domingo. Las 226 victorias de Ferrari hasta el Gran Premio de Rusia. Todo esto en la revista One, que está en todos los kioscos de Sudamérica, exceptuando Brasil por el idioma. Bien, Narita, ¿vos ya se la llevaste a tu padre? No, todavía no. Esta se la llevo. Y le agrego lo de Ferrari, entonces. El dato se lo voy a agregar a mano. Bueno, victoria número 45 de Sebastián Peter en el Principado de Mónaco. La segunda allí en las calles de Monte Carlo. Y un Lewis Hamilton que no estuvo muy afilado este fin de semana, ¿no? No, un séptimo lugar para el muchacho. Está segundo en el campeonato. No estaba muy feliz y hay otros que no estaban muy felices. Kimi Recones, por ejemplo. Sí, no. Lo hicieron, lo pasaron en los boxes. A mí bajo. Al mino segundo, Kimi. Y el que sí estaba feliz era Risiardo con el tercer puesto. Sí, él sí estaba feliz. Un datito de Ferrari. Bueno, hacía más de ocho años que Kimi no hacía la pole y también desde el año 2001 que Ferrari no ganaba en Monte Carlo. En aquella ocasión había sido con Michael Schumacher. Nombre histórico. Así que a quien siempre recordamos y estamos atentos a ver si hay alguna noticia desde Alemania. Repasamos todo lo ocurrido entonces con la sexta fecha del año de la Fórmula 1. Genud. Autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución. La legítima tapa azul. El Gran Premio de Mónaco se tiñó de rojo con el triunfo de Sebastian Vettel y el segundo lugar de Kimi Raikkonen, quienes le dieron a Ferrari la victoria después de 16 años en las calles del Principado. La competencia comenzó con el finlandés al frente y Vettel detrás, haciéndole ambos una luz de diferencia al resto en las primeras vueltas, porque Bottas, Verstappen y Ricciardo no podían seguirles el ritmo y Hamilton no podía avanzar más allá del duodécimo puesto. Cuando promediaba la prueba, empezaron las entradas a los pits para el reemplazo de los neumáticos. Bottas y Raikkonen fueron los primeros en el giro 34, Ricciardo lo hizo en el 39 y Vettel en el 40. Esas vueltas que el alemán se quedó en pista le sirvieron para regresar adelante de su compañero y del resto, encaminándose hacia su victoria número 45 y la segunda en el trazado Monegasco. Fíjense lo sucedido con Pascal Berling que, tocado por Jenson Button, volcaba de esta manera, quedaba así el auto, paradito contra las defensas. Raikkonen no estaba conforme con el segundo puesto y así lo hizo saber, porque se quedó con la sensación que el equipo lo perjudicó. Ricciardo fue tercero, Bottas cuarto, Verstappen quinto, Sainz sexto y Hamilton séptimo. Con estos resultados, Vettel amplió su ventaja sobre el británico a 25 puntos, 1-2 de Ferrari y fiesta italiana en Mónaco. A propósito de la Fórmula 1 en el Principado, miren lo que dijo la gente a arroba clauleniani. El 56% indicó que prefiere ir a ver el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y el 44% se inclinó por las 500 millas de Indianápolis.